Bueno, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Aunque ciertamente se han dado diferentes versiones, inicialmente se hablaba de un ruso, después de una persona que incluso estuvo sometida por entrar en alguna oportunidad, en ese momento se le acusó, después de ese caso paro y nada, de entrar a sistemas ajenos. Y finalmente habló de un hindú, el expresidente León de Fernández. Pero al margen de eso, porque es una cosa muy específica y yo les toca probarlo, pero ¿qué tan posible es la intromisión de terceros en situaciones de esta naturaleza, en un proceso electoral, por ejemplo? ¿Y qué se usa para asegurarse, para estar seguro? Eso debe ser parte de la adquisición del sistema que va, o sea, del proceso de adquisición. Yo como parte de cuando se va a implementar un sistema de este tipo, normalmente se tiene que hacer con una, no se puede hacer una escogencia libre de que, mira, esta es la empresa, sino que se tiene que hacer una escogencia de los diferentes competidores que pueden proveer ese sistema. Y así, tú tienes que ver qué tanta seguridad se maneja en cada uno de esos sistemas, qué tan blindado está en controles, que no va a decir que elimina totalmente el riesgo de que penetren sobre él y lo sometan, sino que tenga los controles adecuados. Y que, por ejemplo, lo que tú expresabas en la parte anterior, es cómo esa auditoría anterior me va a dar la suficiente certeza o confianza de que ese sistema, cada vez que alguien lo cambie, va a ser detectable. Es decir, primero, no permite que todo el mundo lo cambie. Segundo, cuando alguien lo cambia... O intenta cambiarlo. O intenta cambiarlo, él va a avisar, hey, estamos en un proceso, se está cambiando algo dentro de mi configuración. De esta manera que alguien pueda levantar una bandera y decir, ah, vamos a revisar qué fue lo que hizo, qué está pasando, vamos a monitorear qué es. Si el sistema lo permite, pues, dificulta un poco el que alguien desde afuera entre y haga las modificaciones o penetra el sistema. Algo interesante con este tipo de sistemas, hablando de sistemas de votación masiva, es que aquí en este tipo de ecosistema de información, interviene mucho lo que es la transmisión de datos. Es decir, desde cada punto se transfieren datos directamente con los resultados hacia un repositorio central. Estos enlaces de información, cada canal de información, debe estar debidamente resguardado. Y en adición al resguardo del canal en sí, también debe existir unas técnicas de lo que llamamos cifrado de información. Que no es más que la información que se traduzca, ya que se convierte a un lenguaje no entendible y luego con la misma capacidad se pueda entonces descifrar en el punto de destino. Eso es lo que eleva los niveles de dificultad para que alguien pueda secuestrar esa información y luego, digamos, alterarla y luego entonces modificarla para su uso posterior. ¿Y para ustedes el voto electrónico, la automatización de las votaciones, es un recurso ya en este tiempo y en esta época seguro? Sí. Bueno, la seguridad de ese proceso va a depender precisamente de los controles que han habido en el sistema como tal. Sin embargo, si en todos sistemas, cuando tú, en todo proceso, mejor dicho, cuando tú haces una auditoría, tú tienes una segunda opción, es verificar la parte manual. Es decir, si tú estás haciendo auditoría contable, seguro tú vas a ir a los registros de ver si hay algo que no cuadra en la tecnología, lo corroboras con el registro manual, vamos a llamarlo de esa manera. En las elecciones tiene que ser igual. O sea, el voto manual ese que te entrega el equipo y que tú lo depositas, debe de alguna manera ser también parte del proceso de verificación. Porque entonces si lo dejamos todo al sistema, entonces estaríamos siempre con la duda de que hay alguien encima de eso, que hay alguien detrás de todo ello que se intervino. Ese proceso de introducir en la urna el voto que se generó de la máquina, después puede ser fácilmente corroborable o si tiene los cuidados adecuados. Por eso, entonces, ambos se complementan. Y eso no es como una gran garantía si yo lo dejo todo a la parte electrónica. Debo, como en todo proceso, verificarlo. Porque la otra parte es la que me va a dar la confianza. Y atendiendo también quizás a la pregunta puntual de si el sistema, o sea, el esquema de votación electrónica es seguro, yo diría que es más bien asegurable. Es decir, se puede lograr la seguridad en un sistema de, claro, todo va a depender de qué tan dispuesto esté el organizador o los que participen dentro del proceso, a que eso se dé. Para eso es fundamental, entonces, que el organizador se desrodee de especialistas confiables. Exactamente, claro. Sí, porque ahora, por ejemplo, alguien decía, yo soy juez y dice, yo soy un hombre serio, pero tú no sabes cómo que te están, porque tú no entiendes eso. Es como nosotros ahora mismo, es más fácil que mi hijo me arregle el celular que que lo arregle yo. Sí, exactamente. La abuela le da el celular a la nieta. Claro, sí. Márcame ahí a tu madre, por favor, porque la abuela no sabe. Exacto. Entonces, estamos teniendo procesos que lo manejan gente adulta, mayor ya, que no nacieron en la tecnología y que tienen que buscar los expertos, gente joven. Exactamente. Me pregunto, ¿esa relación de confianza, probablemente sea no más, o de garantías de empresas por la reputación que tienen, por todo eso? Claro, exacto. Sí, yo creo que lo que he conversado de que la auditoría previa hubiese dado mucha más transparencia del proceso. Incluso la gente sabría, porque se crean matrices de esto funciona de esta manera, y gente que probablemente ni siquiera sabe cómo funciona. Hubiese sido bueno para ellos. Sí, entonces, si tú dices, mira, la transmisión es una a una, o la transmisión es al final del día, la transmisión se hace por esta vía, no hay manera de que eso pueda ser alimentado, como decían, con una memoria, que le metían una memoria. O sea, si tú dejas todo eso resuelto, de que la gente sepa cómo funciona, de que la gente, entonces te evitas un poco, pero no te vas a evitar la auditoría, porque eso ya estaba desde el principio que iba a haber la auditoría forense, pero tú, de alguna manera, vas diciendo cómo, pero el hermetismo, en este caso, no es tan buena idea, porque todo queda como que, pareciera que sí hay algo, porque nadie dice nada, me pareciera que sí hay algo, porque no transparente. Una de las razones que se han dado, yo he visto que algunos han cuestionado, es el costo, pero, ¿qué tan costoso puede salir un proceso? Hablan de 10 millones de dólares, el presidente de la Junta dice, yo no sé, todavía no nos han dicho costo, pero esto es costoso. Sí. Bueno, el tema de costo puede ser atribuido a que el equipo no es una sola persona, es un equipo multidisciplinario. ¿Y usted dice herramientas tecnológicas? Usted dice herramientas tecnológicas. ¿Son herramientas? No es usted que va allí y dice, como un patólogo, que dice, déjame a ver este muerto, pero ese mismo patólogo utiliza sus herramientas específicas. Para el tema de auditoría forense se utilizan herramientas que, primero, van a hacer lo que decía anteriormente yo, que es la parte de asegurar y validar para que tenga validez legal el resultado de que esa información no se va a mover. También va a tener términos o funciones especializadas que va a permitir lograr rebuscar información donde quizás a la vista o a primera impresión no hay. Exacto, eso lo va a lograr, ese tipo de herramientas. En cuanto al tema de costo, y quizás ahí voy a irme un poquito en términos de cómo a veces los consultores se expresan o nos expresamos, por decir un tema, va a estar muy relacionado al tiempo que le tome al equipo. Por lo regular, este tipo de trabajos se establece o se estima el costo de la siguiente manera. ¿Cuánto cuesta una hora por el tiempo del personal especializado que va a trabajar? ¿Y qué tiempo, cuántas personas van a durar trabajando en eso? ¿Existen en República Dominicana compañías capaces de hacer esto? ¿O ciertamente van a...? Dicen que es con vocación internacional, pero le pregunto, ¿ustedes que conocen el área? Por lo regular, y mi experiencia es que las compañías nacionales que puedan brindar este servicio se van a soportar con especialistas fuera. Porque, digamos, la mayor experiencia de este tipo de cosas están fuera del país. Pero eso no implica que quizás el equipo lo puede estar liderando un... Un dominicano. Una persona al nivel local. Se van a soportar con un equipo especializado que incluso quizás puede que hayan que venir de fuera, pero eso, digamos, el tema de si es de fuera o no, eso no está bien. Tengo que hacer una pausa y que cuando venga le voy a preguntar sobre si cuando uno habla lo están oyendo, la grabación en el teléfono. Sí, porque ahora que veo que ando en una conversación, ese tipo de cosas la gente se pregunta si es verdad, cómo lo graban. Dicen que Jesús cada día está más especializado, que ahora hay muchísima gente que ha quedado fuera del mercado porque no tienen la capacidad de comprar los equipos que se requieren. Pero nos vamos al cambio y regreso de una vez. Sí. ¡Gracias!